Música Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Siéntame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítame lo Señor En tus manos amorosas Siempre quiero yo estar Quítame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítame lo Señor Venga, venga En tu distinto a mi corazón Jesucristo entra a mi corazón Jesucristo entra a mi corazón Jesucristo entra a mi corazón Música Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Siéntame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítame lo Señor En tus manos amorosas Siempre quiero yo estar Siéntame mi corazón Mis pecados Mis pensamientos Quítame lo Señor Esucristo entra a mi corazón 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 La pivote La pivote Y se escucha a mi corazón La pivote La pivote Se escucha que fue yo estar Está bien La pivote La pivote La pivote La pivote Esucristo entra a mi corazón El sufrir dentro a mi corazón Lola, 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 lola Y a tu nombre Seguimos glorificando